Música 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 Ay jude madre Se salvo por un pelito de que esa roca Ush Increíble Música Música Ay jude madre Ush Se crea un muro Ush Música Música Te imaginas el planazo que se va a dar ese man cuando caía Música 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 Uy Me falta Uyyy El por Y el corazón toco, toco, toco Jajaja Ay, ay, ay Pero es que en cámara no se ve como tan inclinado ¿Dónde está? Bro, tienes Membresía premium En la vida, si creo Uy, parce, ¿cómo le va a pasar eso? Increíble Mantiene la mayor suerte del mundo Y no me califique bien, juez, pues Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, no, no, yo pensé que le cayó un rayo al ladito Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Por qué los hombres viven menos? Eso no puede ser verdad No puede ser verdad No te creo Ahí había un man ahí metido, en serio Uy, no, para los hombres nos pasamos Uy, panas ¡Uy! ¡Pana! ¡Me quedo congelado! ¡Ay, parce! ¿Y esa velocidad? ¡Oh, oh! ¡Ay, man! ¡Que vienen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gas a fight! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ¡Pan! ¡Hoo-hoo-hoo-hoo! ay no le llames el casco uy eso si llleme da un susto ni el hijo de madre porque del cambio en freno porque no no se movió muy lento uy 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 de la que sale a retosca ahora que hay perros es un perro los que tienen siete o nueve días son los gatos ese es el vídeo ¡Bueno Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayou, ay, ay! ¡Predité a coger las motos con ganas, como se Planning! Je je je, je, mi ik A los traffic rider mi bro AY Yo no creo que sea AY Yo no creo que sea AY Uy Sin comentarios Ay El tiburón Le quería quitar el pescado Y por poquito lo mordió AY Eso como destruyó ese camión Uff Parce, nosotros si somos insignificantes En este mundo, en serio Uff Uah Que madre